Las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y el transporte y la disminución de bebidas alcohólicas y tabaco, ese es parte del escenario económico según el INE. El último índice de precios al consumidor de 0,7% hace acumular en el 2023 un 3,3%. La economía chilena está pasando por un periodo de ajuste, una caída en el gasto agregado, impulsada por una política monetaria contractiva que ha hecho aumentar las tasas de interés, eso ha encarecido los créditos de consumo, los créditos para la inversión y por tanto la actividad económica ha venido a la baja, que es la medicina que tuvimos que tomar para disminuir la presión que estaba ejerciendo el gasto sobre los precios. Es en definitiva un año de ajuste, pese a que se frenó en parte la inflación, el desempleo aumentó y lo sufren las personas. La cesantía de aquí en Linar es muy grande, así que hay que aprovechar la primera oportunidad que se nos ve. Lamentablemente muchas empresas están cerrando, están reduciendo su personal. Vemos que la tasa de desempleo también ha aumentado, hoy día un 9,4%, entonces el escenario de ajuste que estamos viviendo, el año 2022-2023, principalmente el año 2023, ha sido un año de ajuste. Con todo se espera una reactivación paulatina de la economía y recuperar el empleo. El próximo año la actividad debería repuntar, pero a un 2%, con un crecimiento del PIB de un 2%. La tasa de inflación hoy día está en un 5,1% y deberíamos converger al 3%, que es la meta del Banco Central, a mediados del próximo año. Este año lo más probable es que terminemos con una inflación un poquito mayor que el 4%. En cuanto a la inflación, en 12 meses el índice de precios al consumidor acumulado llega a un 5,1%. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany niños y Germany hogar, la mejor atención siempre.